Hola, yo soy Pancho López, me dedico al performance y me interesa también el videoarte y en particular el videoperformance. Ella es... Yo soy Norma, soy investigadora, me dedico a la teoría, pero también me interesan los temas vinculados con arqueología, historia del arte y filosofía. Los invitamos al curso Derivas e Inmersiones en el Arte Acción. Cuerpo, Tiempo, Espacio y Afectos. En este curso vamos a revisar varios aspectos sobre el cuerpo y vamos a trabajar con las derivas. Pero también tendremos un diálogo intenso entre el performance, el cuerpo en el momento de accionar y el saber desde la filosofía. Así que los invitamos, inscríbase, va a ser un curso muy interesante y la oportunidad para indisciplinarse. Así que indisciplinense con nosotros en este curso en el Centro de las Artes. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.